No sé ni de dónde vengo Ni de dónde ahorita está Vamos solito en el mundo, ay, qué desafío No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Dicen que era muy pequeño Cuando vuelva no quedé Vamos solos y a mi madre Mi padre No sé quién tú eres No sé ni de dónde vengo Agregando al 이름 No sé ni qué Není Dicen que era Me quería morir como un hombre de la guía Se me quita la vida, se me quita la vida 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 Me dijo orgullo después, grave tu pena Yo sé que le ingratas, es la mucha De fin que caiga el diablo Me hicieron callar Lo que traía en su cintura Pero la pista de su ala Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza le diaprecio Quince mil pesos morirá Aquel rimo era cual marcha Inemigo del gobierno No lo que traía en su cintura Y de fin que caiga el diablo No lo que traía en su cintura Y de fin que caiga el diablo Si me diera el libre amigo, quince mil pesos de vida.